La Esperanza para los Niños Como dijimos, los cuentos navideños son una buena manera de enseñar la Navidad y podemos considerarlos un símbolo de enseñanza, de esperanza. El siguiente es un cuento que yo escribí para los niños de la iglesia. Se llama Los Otros Magos. Había una vez tres magos. Esta historia no se la saben. Lo digo de verdad. Se saben la historia de aquellos que trajeron a Jesús oro, incienso y mirra. Pero los magos de los que yo les hablo son otros. Se trata de otros tres magos. Por eso este cuento se llama Los Otros Magos. Verán, se trata de tres distraídos astrónomos del oriente que se llamaban el viejo Ami, el sabio Is y el joventad. Ellos también vieron la estrella, pero como siempre andaban en la luna, es decir, observando los astros, llegaron tarde a la convención de astrónomos de oriente que se realizó para tratar el asunto de una estrella que aparentemente señalaba el nacimiento de un gran rey. Resulta que en dicha convención, los astrónomos de todo el oriente escogieron a Melchor, a Gaspar y a Baltasar para hacer un viaje hasta Palestina y averiguar de qué se trataba. Lo de aquella estrella que alumbraba. Como todos sabemos, se prepararon con oro, incienso y mirra. Pero nuestros amigos, el viejo Ami, el sabio Is y el joventad, para cuando se alistaron con sus cosas y se pusieron de acuerdo, la convención ya se había terminado. Ya ves, por culpa tuya, dijo Ami al viejo Is. Mi culpa, respondió Is, pero si es Tad quien se tardó arreglando sus cosas. Siempre yo, siempre yo, dijo Tad. Si no fuera por mí, que me encargo de guardar todos sus inventos, no haríamos nada. Después de renegar y discutir un buen rato, decidieron emprender el camino hacia Jerusalén y tratar de alcanzar a los primeros tres magos. Se veían tan chistosos los tres, hable y hable por todo el camino, que cuando pasaban por algunos pueblos la gente se reía de ellos. Pero seguramente te has preguntado, ¿qué llevaban esos otros magos al niño rey? Pues Gaspar, Melchor y Baltasar llevaban oro, incienso y mirra. Es buena pregunta que nos hagamos, pero resulta que aunque llevaban algunas cosas para el camino, lo que en realidad querían hacer con el niño aquel era interrogarlo sobre los secretos de la vida. Sí, así es. Aunque te parezca extraño, como eran sabios, querían saber los secretos de la vida. El viejo Ami, como ya se sentía un poco cansado, quería descubrir el secreto para vivir para siempre. Estaba muy enfermo y tenía miedo a la muerte, así que quería saber cómo hacerle para no morirse nunca. De hecho, de vez en cuando el sabio Is le tenía que dar algunas medicinas para que dejara de toser. Por su parte, Is, quien era el más sabio de los tres, quería saber el secreto de la sabiduría. Él siempre se la pasaba orando a Dios y pidiendo sabiduría. Tad, quien era el más joven y también un poco ambicioso, quería saber dónde se encontraba el tesoro más grande del mundo para dedicarse a buscarlo. Cuando lleguemos con el niño rey y me diga dónde está el tesoro más grande del mundo, porque él debe saberlo, me iré solo a buscarlo y entonces seré rico, 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 decía Tad. Los otros dos lo veían con tristeza y entonces Tad reflexionaba un poco y decía, bueno, si gustan acompañarme los llevaré conmigo. Yo ya estoy muy viejo, decía Ami, y yo para qué quiero ser rico, decía Is. Pero debemos estar juntos siempre, gritaba Tad y los abrazaba a los dos. Casi siempre terminaban así, abrazados, llorando, antes de dormirse. Así fue todo el viaje, cada quien hablaba de lo que quería pedirle al niño rey que nacería. Tad, tuvieron muchas aventuras en el camino, pero déjenme contarles solo algunas. Un día, Ami se puso muy enfermo, ni las medicinas del sabio Is le pudieron bajar la fiebre. Tad tuvo que cargarlo en brazos hasta un pequeño pueblo escondido entre las montañas. Como era de noche y vieron un destello de luz, decidieron pedir ayuda. Los habitantes del pueblo, que por cierto se llamaba La Libertad, eran un poco desconfiados. Les hicieron mil preguntas antes de dejarlos entrar. Como Tad sabía ser muy buen amigo, los convenció de que no iban a hacer nada malo, y finalmente los ayudaron, dejándolos entrar a la ciudad que estaba entre unas montañas. Les prepararon una humilde casa con una pequeña estufa y les dieron pan y té. Al viejo Ami le dieron algunos remedios de hierbas y al otro día ya estaba bien. Is se le había pasado orando a Dios para pedir por Ami y para que les concediera sabiduría para hacer siempre lo correcto. Tad, que estuvo platicando con el jefe del pueblo y se hizo su amigo, se dio cuenta de una cosa. Todos los habitantes de ese pueblo llamado La Libertad eran esclavos fugitivos. Sí, en aquella época había esclavos, y ellos eran esclavos que habían huido de sus amos, de sus dueños, porque estos los maltrataban o los trataban muy mal y porque no querían ser esclavos ni querían que sus hijos fueran esclavos. Esa era la razón por la que eran tan desconfiados. Siempre estaban temerosos de que vinieran los soldados a buscarlos para esclavizarlos nuevamente. Pero preferimos pelear y morir que ser esclavos de nuevo, dijo el jefe del pueblo. Todo esto les contó Tad al viejo Ami y al sabio Is, y los otros tres se pusieron muy tristes cuando supieron esta historia. Cuando Ami ya estaba completamente bien y podían irse, tomó una decisión. Cada uno había hecho sus ahorros para el viaje, pero él, como era el más viejo, tenía una fortuna en joyas. Moriré sin remedio, dijo el viejo Ami. ¿Y para qué quiero este dinero? ¿Para qué quiero estas joyas? Tómenlo, le dijo al jefe del pueblo. Tengan todo este tesoro que yo tengo. Úsenlo para comprar su libertad. Con esto pagarán la libertad de cada uno. Esto es demasiado, dijeron los esclavos fugitivos. Es el dinero de toda tu vida. Son perlas, rubíes, monedas de oro, diamantes y monedas de plata. No valemos tanto. Con la mitad podremos ser libres. Puedes quedarte tú con lo demás. Pero sus hijos deben conocer un mejor pueblo y una mejor clase de vida, replicó Ami. Usen este tesoro para construir un mejor pueblo. Las gentes de la libertad pidieron perdón por haber sido tan desconfiados. Les llenaron de sus alforjas de pan y agua y les despidieron con mucho cariño. También prometieron estar orando por ellos. El jefe del pueblo se llamaba Sadok. Le dio un fuerte abrazo a Tad y le dijo, siempre quise tener un amigo como tú. Nunca me olvides, por favor. Tad apenas se pudo aguantar el llanto y le dijo, nunca te olvidaré. Es evidente que Tad era muy bueno para ser amigos. Nuestros tres amigos siguieron su camino, aunque no dejaron de discutir como siempre lo hacían. Otra de sus aventuras fue esta. Pasaron por un pequeño país llamado Destino. Ahí el rey que gobernaba se encontraba en grandes problemas. Resulta que nadie le hacía caso. Todos pensaban que estaba loco porque siempre estaba encerrado en su habitación real y tenía miedo de estar frente a la gente. Era tímido. Cuando nuestros aventureros pasaron por ahí, se dieron cuenta de los problemas porque el pueblo era un desastre. Todo estaba en desorden y nadie hacía nada para remediarlo. Cuando el rey supo que esos sabios habían llegado y que su misión era encontrarse con un niño rey, les mandó llamar. ¿Con qué andan buscando a un nuevo rey? Les dijo, armándose de valor porque en realidad tenía mucho miedo. Sí, su majestad, le dijo Is. Somos astrónomos viajeros que vamos en pos de un extraño astro que surca el cielo y que sabemos que profetiza el nacimiento de un gran rey. Pero no tema, interrumpió Tad. El rey al que vamos a ver es un rey de amor y justicia. ¿Me podrían hacer un favor? Dijo el temeroso rey. Con gusto, exclamó el viejo Ami. Cuando lo encuentren, dijo el rey, pregúntenle, ¿qué debo hacer para ser sabio, valiente y para gobernar mi pueblo con justicia? Is se quedó pensando un rato y luego le dijo, con gusto le haremos su pregunta al rey que vamos a ver, pero si usted me lo permite, me gustaría darle algunos consejos. Adelante, dijo el rey. Se fueron caminando por los jardines del Palacio Real y mientras caminaban, Is le habló al tímido rey del amor de Dios. Le dijo cómo orar y cómo pedir a Dios sabiduría. El rey puso mucha atención y como si fuera algo milagroso, de pronto se sintió muy seguro y valiente. Y ese mismo día ordenó una asamblea general para su pueblo y les habló del amor de Dios y del niño que habría de nacer y que la estrella les anunciaba. Las cosas cambiaron en el país destino para siempre. Cuando el viejo Ami, el sabio Is y el joven Tat salieron de ahí, el rey, su familia y sus hombres importantes salieron a despedirlos y a desearles éxito en su aventura. Pues bien, cosas así pasaron durante el viaje. A dondequiera que llegaban había algún problema que resolver, alguna persona a la cual ayudar. Tal vez por eso tardaron más de lo debido en su camino y nunca pudieron alcanzar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Para cuando llegaron a Jerusalén se dieron cuenta que Herodes había ordenado que se diera muerte a todos los niños menores de dos años. Así que ni siquiera se atrevieron a preguntarle por sus amigos. Un grupo de mujeres que habían estado con María y el niño les informaron el lugar exacto donde había estado. Fueron hasta Belén y allí estaba todavía el pesebre en donde había sido puesto el niño aquel. Con mucha tristeza se dijeron llegamos tarde otra vez. Lo bueno fue que esta vez no se echaron la culpa los unos a los otros, sino como lo hacían siempre. Habían estado juntos tanto tiempo que su amistad era más grande que nunca. Pero allí andaba uno de los pastores que había escuchado el coro de ángeles y de inmediato lo interrogaron. ¿Dónde está el niño? ¿Cómo es? ¿Qué cosas les enseñó? ¿Qué trajo de parte de Dios? Etcétera. El pastorcito se sentía aturdido de tantas preguntas, pero luego que se callaron les dijo, es el niño más hermoso que he visto. Sabemos que se trata de un rey, pero se ve tan humilde. Estuvieron tres magos como ustedes por ahí y le trajeron oro, incienso y mirra. ¿Ustedes qué le trajeron? Nuestros amigos se sintieron un poco apenados. ¿Qué le trajimos? ¿Qué le trajimos? Finalmente dijo Tad, le trajimos preguntas. Eso fue lo que le trajimos, preguntas. Queríamos saber algunas cosas importantes que él nos contestara. El pastorcito estaba un poco confundido, pues los otros magos habían traído cosas, no preguntas. Y se interrumpió y les dijo, traíamos algunas cosas, algunos tesoros, algunos ahorros para el camino, pero no los hemos gastado. Por eso tardamos tanto en el viaje porque hemos tenido que ayudar a mucha gente. Tal vez por eso Dios no quiso que lo encontráramos, porque no traemos nada ya más que ofrecerle. Ami, un poco cansado por los estragos de la enfermedad, dijo, además, si es solo un niño, ¿cómo hubiera podido responder nuestros cuestionamientos, nuestras preguntas? Eso es lo que yo digo, dijo el pastor y los dejó con tristeza. Caminaron un poco de regreso sin decir una sola palabra. Estaban un poco tristes. Luego, por el cansancio y los problemas de Ami, decidieron parar para dormir en una pequeña cueva. Ya no traían dinero para rentar un cuarto en algún mesón. Estaban durmiendo cuando pasó algo extraordinario. Una luz muy hermosa les envolvió y de la luz salió una voz que les dijo, queridos viajeros, ¿por qué están tristes? ¿Quién eres? dijo Tad, que era el más atrevido. Soy yo el mismo que les mandó la estrella que han estado siguiendo por tanto tiempo. Es Dios, exclamó Is, mientras Ami se sonreía débilmente. Sí, yo soy quien les mandó la estrella para anunciarles el nacimiento de mi hijo. Señor interrumpió Ami. Nosotros hemos caminado mucho, hemos viajado tanto y no nos permitiste ver al niño rey y a los pastores que ni buscaron. Les has dado ese privilegio. La luz se hizo más fuerte y la voz más alta. Y dijo, no tienen por qué estar tristes. Ustedes encontraron a mi hijo primero que todos. Desde que le comenzaron a buscar, él nació en sus corazones. Por eso no han dejado de dar y de ayudar a otras personas. Aunque ahora tienen sus manos vacías, en realidad me han traído muchos regalos y estoy muy contento con ustedes. Y las preguntas que traían para mi hijo ahora tienen respuesta. Se quedaron atónitos y después de un momento dijeron las preguntas. La voz se convirtió en una voz llena de dulzura y de cariño y les dijo, Ami, ¿tú quieres saber el secreto de vivir para siempre? Y ya has encontrado la respuesta. A partir de hoy recibirás una vida eterna y maravillosa. A mí se quedó perplejo. Hacía días que sabía que estaba próximo a la muerte, pero ahora no tenía miedo. Sabía que una vida maravillosa la esperaba. La voz se dirigió a Is y le dijo, Is, ¿tú quieres saber el secreto de la sabiduría? Y ya lo tienes. Tu amor y lealtad a mí. Tu Dios es el principio de la sabiduría. Si hay alguien sabio en este mundo, eres tú. Fue la fe y la oración por lo que diste a otros la sabiduría para vivir. No tienes que buscar más. Ya tienes el secreto de toda verdad. Tu amor por mí. Y se quedó perplejo sin poder disimular sus lágrimas de alegría. Se hincó y adoró. Tad estaba esperando la respuesta a su pregunta. Él quería saber dónde se encontraba el tesoro más grande para ir a buscarlo. Pero la voz solo le dijo esto. Tad, tú eres uno de los hombres más ricos del mundo. El tesoro más grande siempre ha sido tuyo. Solo tienes que vivirlo. En la música de los nombres de tus amigos y el tuyo se encuentra la clave de esta verdad. En ese momento la voz guardó silencio y la luz se fue apagando poco a poco. Tad se quedó confundido. Después de un rato dijo, ¿qué? No es justo. A ustedes les contestaron sus preguntas con toda claridad, pero yo me quedo igual. El sabio Is lo abrazó y le dijo, querido Tad, ¿no te das cuenta? Eres el hombre más rico de la tierra. Pronuncia nuestros nombres y el tuyo propio y ahí encontrarás en su música una palabra que represente el tesoro más grande de la tierra y tú lo has tenido siempre. Como si una luz interior lo iluminara, Tad se puso de pie y pronunció los nombres de sus amigos y el de él, desde el viejo Ami hasta el más joven que era él mismo y escuchó esta palabra. Amistad. Amistad. Este era el tesoro más grande y él siempre lo había tenido en sus manos. Ahora todo estaba completo. Ya todos tenían la respuesta a sus preguntas más importantes. Además estaban seguros que el niño rey vivía en sus corazones y no tenían que buscar más. En la quietud de la noche que se terminaba y en la resurrección del nuevo día, Ami los abrazó y les dijo, nos vemos pronto queridos compañeros de aventuras. Ya no tengo miedo, me voy para vivir para siempre. Y cerrando los ojos, el viejo Ami murió. Pero Is y Tad sabían que no estaba muerto, solo había alcanzado lo que tanto había querido, vivir para siempre. Vamos, dijo Is, contemos a todo el mundo lo que la estrella nos ha hecho encontrar para que el niño rey nazca en todos los corazones. Y desde entonces el mundo no ha sido el mismo, porque siempre hay alguien que nos cuente el verdadero significado de la Navidad. Recuerda, el secreto de la vida eterna es Cristo. La clave de la sabiduría es el amor a Dios y uno de los tesoros más grandes del mundo es la amistad. Este cuento no está en la Biblia, pero sus enseñanzas sí lo están. Porque para mí el vivir es Cristo y al morir es ganancia, dice Filipenses 1.21. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1.7. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos y hay amigo más unido que un hermano. Proverbios 18.24. Espero que esto sea útil para usted y para sus niños. Espero encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto. ¡Gracias!